Y ahora sí, ¿preparados? Yo sí, ¿ustedes? Los Pampas en vivo aquí en Redespierto. En una mula lunanca, dijo un viejo musiquero, que anduvo en la Salamanca. Al compás de su guitarra, ya siento sonar la prima. Se acordaba de una parra, el Loreto y Saladina. Es un tropillita vieja, es un caballito oscuro, del rumor de una represa. Y el canto de los colluños, la mantinga de la sierra, y Tilipi con su flauta. Y esta bruja chacarera, bailando en la Salamanca. Me pregunto de dónde vengo, de mi caballito oscuro. Habla corazón ladino, ¿a qué te has quedado mudo? Así me dijo el patudo, yo soy como un hombre manso. Pero si por ahí me buscan, espino como el quebrayón. Y el canto de los colluños, la mantinga de la sierra, y Tilipi con su flauta. Y esta bruja chacarera, bailando en la Salamanca. Excelente, gran comienzo de semana en esta madrugada aquí con Los Pampas. ¿Cómo les va? Buenas noches. Muy buenas noches, muchas gracias por convocarnos, por estar acá. La verdad que es un placer enorme. Gracias a ustedes por venir. Víctor, presente por favor a Gabriel, a toda la banda. Gabriel, Guillermo, y la banda que nos acompaña, Edgardo en el bajo y Martín en las teclas. Antes que nada, vamos a repasarlo, pero 25 de noviembre en La Trastienda. 25 de noviembre en La Trastienda, 20, 30 horas, y ya pueden sacar sus entradas por Tiquetec. Así que ahí están a disposición. Mientras tanto, viene ya hace 13 años tocando, compartiendo distintos escenarios. Estuve en Café Berlín hace poco. Pero yo quiero ir al origen de este... Como, si bien, folclore creo que está en todos lados, pero de alguna manera, claro, está muchas veces más asociado a ciertos ritmos, ciertas zonas y que es más lógico. Ahora, ¿ustedes cuándo empiezan? ¿Por qué empiezan con...? ¿Cómo empieza el folclore en sus vidas? Bueno, en caso de nosotros tres, fue a través de nuestras familias, nuestros padres. Mi padre era folclorista, músico también. Y el padre de ellos dos, porque son hermanos, aclaro, el público presente, el único intruso acá soy yo, pero bueno... Por eso vas al medio, para separar a los que no se peleen. Exactamente. También, familia amante del folclore, de largas guitarreadas post-asado. Así que bueno, nos encontramos en principio con Guillermo, empezamos a probar las voces, vimos que empastaban, y le dije, bueno, nos faltaría una primera guitarra, otra voz más. Me dijo, yo tengo un hermano que tiene una voz muy parecida a la mía, que es concertista de guitarra, pero es bastante renegado. Claro. Pero después, pasaron los años y se hizo mansito. Mirá. Se manzó. Así que bueno, de ahí en adelante, 13 años juntos, caminando el mismo sendero. Digo, muchas veces que han venido bandas de folclore acá, de Salta, por ejemplo, lo que marcaban era, o decían, sí, de repente estamos en Las Peñas, irá como súper natural esto, guitarra de acá para allá. En el caso de ustedes, no, más allá de familia, de folclore, pero no había un fin de semana, no estabas en una peña, o sí. No, no tanto, no tanto. Yo acompañaba a mi padre, porque laburaba con él desde chico, pero en realidad, también somos muy amantes del rock nacional, que es algo que nosotros hemos amado mucho, y nuestra santísima trinidad, de Espineta, Charlie y Fito Paez. Pero más allá de eso, somos fanáticos, tenemos compositores muy en común, Chango Rodríguez, Atahualpa Yupanqui, fana de los chalchaleros, todo, y fana de mirar siempre los festivales, estar atento a esos acontecimientos de verano, que desde chico nos llamaban la atención muchísimo. Sí, bueno, de hecho ahí estamos viendo con el Cóndor distintas colaboraciones que han hecho, incluso covers o adaptaciones, covers no, sino versiones, adaptaciones del rock. Digo, ¿cómo fue así como muchas veces, siendo una banda completamente, la Ciudad de Buenos Aires, ir a esos grandes eventos de folclore? O sea, ¿costaba más o no? Había un prejuicio nuestro, que de la gente. Nosotros íbamos, ponele, ir a Santiago del Estero, la primera vez que pisamos Santiago del Estero, diciendo, tocar una chacadera acá, viste, como dificilísimo. Y hasta nos daba vergüenza ese hecho de decir, bueno, sí, somos porteños haciendo folclore, viste, pero... Viene un inglés a hacer tango acá. ¿Qué estás haciendo? Y la verdad que nos recibieron en todos lados, hemos recorrido muchísimas provincias, muchísimo el país tocando, y con esa curiosidad, ¿no? De Buenos Aires, ir a las provincias a tocar folclore, y hemos tenido la suerte de estar en los festivales, en los mejores festivales, o esos festivales que uno de chico siempre añoró, de hecho, está por acá presente la gente de Jesús María, que nos ha venido a acompañar, hoy estuvimos girando con ellos, haciendo la presentación del festival, en la Feria de Mataderos, después en la PIT. Así que, bueno, es un placer enorme, es algo que, como le digo yo siempre a los chicos, para aquellos que empuñamos una guitarra y tocamos folclore, estar en esos festivales, que pasa con Jesús María Varadero, es para muy pocos, la verdad que... Por eso. Es muy difícil subirse a esos escenarios, y nosotros hemos tenido esa suerte. La primera vez que viajaron, que fue a Santiago, a donde... Fuimos a La Pampa, éramos seis en una camioneta, así, haciendo un Tetris. Claro, sí, más los instrumentos, más todo. Todo, todo, sí, no sabés lo que fue. Pero bueno, era nuestro primer festival, me acuerdo que fue un placer enorme. Y bueno, muy pronto después de eso, se vino en 2014, fuimos revelación en el Festival de Varadero, y bueno, ahí se empezaron a abrir las puertas para empezar a transitar el camino de los festivales y los grandes escenarios. Claro. Bueno, ¿cuál es el cronograma de festivales? Ahora vamos a hablar con la gente en un ratito, Jesús María, que hablamos, bueno, es enero, febrero creo que es Cosquín. ¿Cómo es el circuito? Porque claro, a veces uno, porteño-centrista, dice, no, pero por ahí están tocando todo el año, en un montón de festivales que no nos enteramos acá. Hay un montón de festivales que sí, que la gente por ahí desconoce, pero hay muchísimos festivales durante el año. Mirá, y muchísimo acá en Provincia de Buenos Aires también, nosotros ahora vamos a estar en la semana que viene, estamos en la fiesta de la flor en Escobar, vamos a estar en la fiesta de las culturas en Moreno, la fiesta del mate en Varadero, pero básicamente el fuerte de los festivales, sí, suele ser el verano, desde enero hasta mediados de marzo es donde más festivales hay, y bueno, la gente de Jesús María está acá porque es el arranque, el arranque, el puntapié inicial de los festivales, la temporada. Exactamente. Yo de chico esperando a uno, esperando a los Reyes Magos, mirando los festivales. ¿Y qué cambia a la hora de preparar ahora el 25 de noviembre la trastienda? O sea, un show en un lugar lindísimo, pero un show propio, o sea que hay una diferencia entre armar un show para un festival y estos shows para... En festival los tiempos son más acotados, por supuesto, y en festival la gente está como... Si bien nosotros tratamos también de buscarle la manera de poder cantar algo que se escuche, que la gente pueda disfrutar los arreglos, lo que tanto nos cuesta a nosotros, pero bueno, en los festivales sí, la gente quiere muchas veces bailar, divertirse, y entonces, bueno, una combinación entre temas propios, clásicos del folclore que la gente acompaña, porque si algo tiene de lindo el folclore es ese canto compartido que se genera, desde una peña hasta el festival más grande, de pronto al unísono hay canciones que suenan en el aire y que son maravillosas, que pasan cosas hermosas. Combinar eso, temas propios, temas de grandes autores, fuerza en algunos ritmos, alguna canción más para escuchar. Claro. Bueno, pero ahora también tiene la posibilidad de invitados y demás de hacer su propia fiesta. Sí, bueno, en La Trastienda van a venir muchos invitados seguramente, y obvio, ahí vamos a hacer un recorrido por todas las canciones que venimos cantando hace un montón, algunas las hemos dejado abandonadas, porque a medida que aparece nuevo repertorio, ¿viste? Eso se va modificando, pero bueno, la verdad que estamos muy contentos de volver a La Trastienda, es un lugar hermoso, y bueno, viene muy bien el tema de las entradas, así que esperemos que explote. Pero seguro que sí. Quiero escuchar más música, hacen dos al hilo, dos seguidos, ¿qué van a hacer? Cómo no, vamos a hacer una samba que fue la que nos abrió las puertas en todo el país, que es de un cordobés, se llama El Chango Rodríguez, y se llama Coplita de Amor. Cuando yo me quitaba una copita de amor, cuando yo me quitaba una copita de amor, con el corazón. Si me decís una palabra, ella me acompaña con el corazón. Sabe que yo ando triste, ¿Quién me sabrá consolar? Ella conmigo se aflige y también se alegra si me oye cantar. Ella conmigo se aflige y también se alegra si me oye cantar. Sabe que nunca lo olvido, que siempre la llevo en mi corazón. Si nunca vas a dejarme, para acompañarme en Coplita de Amor. Si nunca vas a dejarme, para acompañarme en Coplita de Amor. Lejos me llevó el camino, era Coplita de Amor. Con una copa de vino cualquiera te canta lo mismo que yo. Con una copa de vino cualquiera te canta lo mismo que yo. Fuerza que me da la vida, un golpe de mi corazón. Para cantarte mi samba, ya ves ni siquiera preciso la voz. Para cantarte mi samba, ya ves ni siquiera preciso la voz. Sabe que nunca lo olvido, que siempre la llevo en mi corazón. Si nunca vas a dejarme, para acompañarme en Coplita de Amor. Si nunca vas a dejarme, para acompañarme en Coplita de Amor. ¡Excelente! ¡Excelente! ¿Y qué otro? Vamos, antes de arrancar con la chacareta, saludar a Guadalupe, que fue la que gestionó junto con Demi la nota. Así que, gracias, Guada, una de las chicas que trabaja en prensa con nosotros. Y bueno, seguimos. Chacareta, bien arriba, para que la noche no decaiga. Por el monte de Santiago me dio los algarrovales yo encontré esta chacarera por el tiempo en los carnavales. Me llaman algarrovera, vaya, saben las razones. Yo digo que es por la loja que alegra los corazones. Si ha conocido un brallán y pagó y me dio los carnavales y tal y ahora está en el largo. Muchaquitos cantares en la fiesta santiagueña se baila esa chacarera que aún fue lleguita rebombo le llaman algarrovera. Bailando esta chacarera comentaba una viejita me estoy machando, comadre con esta loja fresquita Otro viejo en la chacarera Otro viejo en mi pianita bailando mal barajao renegaba despacito que fiero que zapateao algarrovera. Algarrova, blanca y negra llena de miel y dulzura aloja en el resabal buena mala compostura en la fiesta santiagueña se baila esa chacarera con fuelle, guitarra y bon me llaman algarrovera. Espectacular, los Pampas aquí en Red Despierto se van a presentar el 25 de noviembre en La Trastienda. Recién hablábamos un poco, os mencionabas vos, Víctor, la trilogía, ¿no? Espineta García Páez y de algún modo junto con Mercedes Sosa y tantos otros pero que han hecho esa comunión que se vio por ahí más en los 80 pero ellos lo venían de antes del rock y del folclore ¿cómo lo ven ustedes, no? Tocando ambos estilos o distintos estilos. No, no, por supuesto. Para nosotros, mirá, mostrales. Claro. La cámara, la remera es lo más grande que hay y Mercedes me parece que logró aunar eso y generar un movimiento hermoso que es nuestra música popular porque, bueno, hoy por hoy ¿quién puede discutir que García o Espineta no es parte de nuestro folclore, no? Claro. Es nuestra música y la verdad que cada vez que se juntaron con... Hay versiones maravillosas lo que es barro tal vez de Espineta con Mercedes o mismo Zona de Promesa que canta con Cerati el disco Alta Fidelidad de Charly junto a Mercedes o Yo vengo a ofrecer mi corazón de Fito la verdad que son obras maravillosas y Mercedes siempre tuvo esa cuestión de venirse a lo que estaba pasando, ¿no? No de mirarlo de reojo Claro. sino de ser parte la negra lo más. ¿Y a ustedes qué les pasa justamente de mirar con buenos ojos o mejor dicho con una mirada desprejuiciada de lo que está pasando ahora con la escena? Mira, la verdad que todo lo nuevo a uno, viste, un poco lo sorprende pero bueno son movimientos y son realidades que van sucediendo y en mi caso particular yo siempre digo lo mismo yo tengo muchísimos alumnos de música y entre ellos los adolescentes que se sienten identificados con esa música y bueno es algo que está sucediendo y que de a poco seguramente en un par de años veremos qué es lo que termina quedando cuáles son los artistas que estaban bien arraigados y qué termina de ser esa moda porque bueno eso suele suceder y bueno ahí lo veremos pero la verdad que cada movimiento musical y cultural deviene de algo y me parece que hay una juventud ávida de esa música de hoy por hoy sí con ganas de expresarse de dejar un mensaje también después por eso cada generación tiene un canal o distintos canales pero van cambiando por eso digo la negra Sosa fue la que de alguna manera también recibe a a Charly Espineta y demás y ellos también sí pero vos fijate que en su último tiempo graba con René de Calle 13 claro sí sí hace canción de un niño en la calle con Shakira sí claro y bueno se acerca muchísimo ya a ese movimiento que se venía ella era una visionaria ya estaba claro ya estaba diez pasos más adelante que el resto que ¿con quién le gustaría hacer alguna colaboración? hicieron con el Cóndor ahora hace poco con Hugo Lobo ¿con quién está ahí? si es que me lo quieren decir porque generalmente no me lo dicen dicen no estamos tratando de claro no yo había bueno estamos tratando con un montón pero abiertamente a mí me gustaría muchísimo por una cuestión de musical un sueño cumplir pero me gustaría hacer algo con Pedro Aznar en algún momento es uno de mis claro músicos referentes y bueno todos fans de Celu Kiran no sé ustedes que no tenemos pero lo decís y él lo repite vale con Gieco Gieco Bagliet claro vamos por ahí está muy bien bueno están avanzando en las negociaciones sí sí más allá del 25 ¿cómo se viene la agenda de los Pampas? muchísimos shows como te contaba esta semana vamos a estar el miércoles en la fiesta nacional de la flor sábado la fiesta de las culturas en Moreno y el domingo la fiesta del mate y bueno ya planeando el verano y nuestro primer festival de verano Jesús María justamente y presentemos a Juan Ignacio Díaz que venga acérquese Juan Ignacio ¿cómo va? hola buenas noches ¿todo bien? todo bien ¿hace cuánto que viene la relación aquí con estos muchachos y en los últimos años ya los hemos tenido ya del 2020 estuvieron en Jesús María este 2022 también estuvieron y ahora ya para enero en 2023 también nuevamente van a estar en nuestra grilla cuando termina el carnaval de Gualeguaychú ya empiezan a pensar el carnaval del año que viene y yo pienso en festivales tan grandes como el de Jesús María ¿cuánto tiempo te lleva armarlo? es todo el año de trabajo que estamos de enero a enero termina un festival descansamos dos tres días ya pensar en la próxima edición o sea que este ya ya están en los últimos ajustes si estamos terminando de ultimar la grilla ya confirmado casi toda la grilla faltan algunos artistas que estamos buscando los nuevos valores del folclore como en su momento fueron los chicos y estamos ahí en ese trabajo fino para y el 10 de noviembre vamos a hacer ya el lanzamiento formal de alguna manera el 10 de noviembre ya está todo cerrado exactamente vamos a aprovechar que estamos con los 150 años del Martín Fierro entonces aprovechando ese día vamos a hacer el lanzamiento de nuestra Juan Ignacio López aquí con nosotros ¿qué tiene de especial el festival de Jesús María? a ver uno siempre dice nuestra bandera es la solidaridad porque es un festival que estamos conformados por cooperadoras escolares claro y toda la recaudación del evento va a esas 20 cooperadoras escolares que están asociadas a la institución entonces esa es nuestra primera bandera y después somos el primer festival el que abre claro el que inaugura la temporada de festivales abrimos nosotros y estamos ahí firmes ya 57 años vamos a cumplir en el próximo enero así que estamos a full 57 imagino que no estás desde el principio no ¿cuándo arrancaste a hacerte cargo del festival? empecé este julio pero ya desde el 2000 empecé como colaborador siendo de una de las escuelas claro me invitaron a estar y en comisión estoy desde el 2010 ¿y cómo es el operativo o el manejo o sea se van votando ¿cómo pasas ahora a ser el directivo? nosotros es una asamblea que votan los 20 presidentes de las cooperadoras escolares y los directivos votan ahí y este año fue el 5 de julio me confiaron la institución y estamos con lo cual este va a ser un festival diferente para vos sí a ver antes estaba llevo como te decía recién llevo más de 10 años en comisión pero ahora el peso completo es en mi espalda claro ahora por suerte habla con Juan Ignacio escuchame una cosa por suerte tengo un equipo muy bueno al lado que me acompaña a ver en la comisión somos 50 personas sí y los 50 están trabajando a la par entonces eso es muy bueno y uno se siente acompañado el 10 de noviembre va a ser el anuncio oficial de qué día qué día y más o menos cuántos grupos y solistas va a ser del 6 al 16 de enero más o menos vamos a tener 8 o 10 artistas por noche en los que son las 10 primeras noches va a ser folclore mayoritariamente pero mixturado con otros géneros y la última noche siempre venimos haciendo una noche joven en el último año no hemos tenido tini años anteriores en la ley de expósito claro los muchachos quedarían a estar esa noche no sé por qué pero ya no estamos jóvenes claro por los jóvenes claro sí pero no sí de hecho estuvo Lali ¿qué otro estuvo hace poco? esta última edición tuvimos Tine Stessel sí y 2020 estuvo Lali no 2020 estuvo Paulo Londra 2019 estuvo Lali ah Paulo Londra sí cierto y bueno no me vas a decir quién este año no estamos es la sorpresa es la sorpresa que estamos pero a ver las principales voces del folclore nuestro y los nuevos valores van a estar ahora desde el 2000 me dijiste que estás en distintas comisiones o sea hace 22 años me imagino que incluso al festival vas de antes sí ¿qué cambió? no a ver hoy es un festival mucho más moderno o sea yo cuando era chico iba por mi mi mamá era directora de una de las escuelas asociadas o sea que era siempre ir con ella y hoy estamos en un festival mucho más moderno o sea pasó de un festival muy tradicionalista hoy se ha abierto a nuevos géneros entonces eso es un cambio importante y hoy podemos decir o sea Jesús María ya no es solamente un festival sino que nosotros lo estamos vendiendo como una experiencia que no vayas solamente a escuchar música sino que puedas disfrutar buena gastronomía entonces estamos en ese trabajo conocer distintas cosas y costó esa modernización dentro de la comisión no afortunadamente a ver quienes estamos hoy mayoritariamente entramos 2010 2011 a lo que es la comisión en sí y el presidente estaba en ese momento Hugo Baldo una persona que fue muy abierta y nos dio el espacio a nosotros los jóvenes entonces fuimos por ahí nosotros y él en su momento cuando fue la primera noche de los jóvenes cuando fue el furor de soledad a los nocheros él fue el de decir hagamos una noche de eso y fue es la noche histórica de nuestro festival claro y ahora cuando nos convocó él que fuimos sumando él nos dejó la libertad para decir hagan traigan sus ideas que eso y ahora uno que está en el cargo trata de hacer eso y sí ahí de fondo estamos viendo cuando participó Lali bueno gracias Juan Ignacio López gracias a los Pampa gracias a vos 25 de noviembre en la trascienda pero quiero escucharlos con que se despiden Víctor dos más ¿pueden hacer dos más? cómo no sí 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 vamos a hacer una esta hora de la noche es una cosa hermosa para que cantemos folclore todos juntos desde casa porque esta que vamos a cantar ahora seguro se la saben todas vos también seguro desde la sabes así que esto dice así Samba en esperanza amanecida como querer sueño 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 del alma que a veces muere sin florecer samba samba a ti te canto porque en tu canto te da amor caricia de tu pañuelo que van volviendo mi corazón caricia caricia de tu pañuelo que van volviendo mi corazón estrella 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 tú que miraste que escuchaste mi padecer estrella deja que cante deja que quiera como yo sé estrella estrella deja que cante deja que quiera como yo sé yo no le canto a la luna porque alumbra nada más le canto porque ya sabe de mi largo caminar le canto porque ya sabe de mi largo caminar de mi luna ni tampoco comán tamborcito cachaquí compañera de los cauchos en las sendas del tafí compañera de los cauchos en las sendas del tafí perdido en las cerrazones quién sabe vidita por dónde andaré mas cuando salga la luna cantaré 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 a mí tu puman querido cantaré 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 espectacular los pampas aquí en vivo una más nos regalan cantaré 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 Calma de mis dolores, ay, Cristo de los pescadores, dile a mi amada que esta pena de esperar por él, que ando pensando en ella mientras voy vadeando las estrellas, que el río está bravo y estoy cansado para volver. Cristo de las redes, no nos abandones, y en los espineles déjanos sus dones. No pienses que nos perdiste, que la pobreza nos pone triste, la sangre tensa y uno no piensa más que morir. Agua del río viejo, llévate pronto este canto lejos, que está aclarando y vamos pescando para vivir. No nos abandones. Excelente, Los Pampas aquí con nosotros. ¿Dónde lo siguen en las redes sociales? En nuestro Instagram, arroba Los Pampas Folclore, en nuestro canal de YouTube, Los Pampas Folclore, o en Facebook y Twitter, Los Pampas OK. Muy bien, Los Pampas Folclore, así lo buscan y van a aparecer y pueden sacar la entrada para el 25 de noviembre en La Trastienda. Gracias, ¿eh? Muchísimas gracias. 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 Gracias.